y amigos de un policía que resultó muerto en medio de un atraco dentro de su casa en octubre pasado en el distrito municipal de sabana del puerto jima bonao agredieron al acusado dentro del palacio de justicia en esa demarcación cuando era trasladado para conocerle medida de coerción según versiones el acusado conocido como blanco laitiano fue apresado como el cabecilla de esa banda hace una semana en la ciudad de santiago y trasladado a monseñor noel para que responda por el hecho que se le acusa que en compañía de dos personas entraron a la vivienda del raso wellington manuel ortiz cepeda donde éste dormía y le golpearon exigiendo las llaves de una tienda de celulares que quedaba en el primer nivel de esta residencia y en un descuido intentó tomar su arma de reglamento y ahí le emprendieron a tiros quitándole la vida la familia del raso de la policía wellington manuel ortiz exigen que le caiga todo el peso de la ley a los responsables el nombre de su hijo que le den justicia que sea justa la justicia que merezca y un turista de nacionalidad alemana y un dominicano fueron encontrados ahogados la tarde del pasado martes en la playa costámbar en puerto plata se trata del nacional alemán identificado como michael jord holman y el dominicano ángelo rosario del rosario de 29 años de edad el alemán se encontraba hospedado en un hotel de costámbar y según trascendió el extranjero fue arrastrado por la fuerte corriente y dos dominicanos entraron a rescatarlo perdiendo la vida uno de ellos en el momento del rescate en horas de la mañana el comité de prevención mitigación y respuesta de puerto plata había prohibido todas las actividades en los diferentes palnearios de playas debido a que el oleaje estaría anormal en la costa atlántica entre los 5 a 8 pies de altura y las autoridades investigan las circunstancias en la que un hombre de nacionalidad haitiana resultó muerto de varias estocadas y otro dominicano resultó herido durante una riña registrada este pasado lunes en el centro de corrección y rehabilitación la isleta moca provincia espaillat la víctima es ya que martínez sánchez apodado el vaca de 26 años y el herido es eddie ventura sánchez de 37 años quien está recluido en un centro de salud ambos se encontraban presos en estatus preventivos alias el vaca por presunta violación y ventura sánchez por homicidio simple intencional y engaño pausamos y en breve regresamos con más informaciones